Aquí están las imágenes, el saludo de River y vamos a observar este choque que a Defensor lo deja otra vez en la punta del campeonato. Saludo de Capitanes y Julio seguramente usted tiene ya algún detalle de este choque. Sí Alberto, y no es común que Defensor Sporting anote cuatro goles en un partido, ¿verdad? Ahí está la primera anotación del compromiso por intermedio Juan Carlos de Lima. Mire Ferreri, mire Ferreri un pase de taco adentro del área y de Lima que define. Y de Lima ya está gritando los últimos goles con la blusa violeta ya que debe ser reintegrado al equipo ecuatoriano dueño de su pase. Iban 14 minutos de juego del primer tiempo. Ahora a los 27, Picún va a lograr el tanto transitorio del empate para el equipo que dirige técnicamente Jorge Fosati. Ahí vemos la reiteración de la jugada. Se iba afuera, saqué de arco para River Play y ahora sí va a venir después de esta jugada. No, era el gol, ¿no? El gol de Defensor. Otra vez la reiteración del gol de Lima. Ahora sí, vamos a ver... Usted está buscando el gol de River y parece que no está, Julio. Pero siga nada más, tranquilo. ¿No está? Tranquila, no sé, analice tranquilo el partido con cuatro goles de Defensor. Bueno, entonces le digo el segundo gol de Defensor Sporting por intermedio de Enrique Ferraro. 35 minutos del primer tiempo, 2 a 1 y así se fueron al descanso. Ahí está el gol de Oliveira, tiene que ser ese, si no estaba el primero, ¿verdad? Para el conjunto de River Play. Primer tiempo, 2 a 1. En la parte complementaria, ahí van a notar, de Lima a los 12 minutos y Alves de tiro penal, minuto 41 para los dirigidos por Juan Auchahín. Mientras que Enrique Quique Olivera, en su vuelta al fútbol uruguayo, marcaba el segundo gol para la formación de Arcenera. Fue expulsado en el primer tiempo, Tiscornia, los de Arcenero entonces terminaron con 10 hombres en la cancha. Cuatro para Defensor, dos para River, lo deja en la punta al equipo de Defensor. River venía bien, pero sucumbió. Aquí hay un penal que va a cobrar el juez, bien cobrado. El último gol del partido, Alves. Ahí está, y bien cobrado, bien ejecutado, cuarto gol de Defensor. River venía bien, recuerden ustedes, venía de ganarle al equipo de Nacional con los tres goles de Carrasco que ya apuntábamos. Y llega aquí a este choque donde pierde por 4 a 2 con Defensor. Otro equipo que siempre está allí luchando y ahora prendido a la punta, por más que depende no solo de sus posibilidades, sino también de los demás.